Y una noticia de último minuto, el congresista Guido Bellido ha renunciado a la bancada de Perú Libre. Él ha anunciado a través de sus redes sociales lo siguiente. He renunciado a Perú Libre, del cual he sido parte desde el 2015. Durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias. Sin embargo, he visto por conveniente aportar un espacio más amplio en el campo popular con un enfoque cultural. De esta forma, entonces, Guido Bellido renuncia a la bancada de Perú Libre y nosotros vamos a seguir informando sobre este tema para conocer cuáles habrían sido las motivaciones por lo cual Guido Bellido renuncia a Perú Libre.